Cuando salí de mis pagos te prometí una canción Hoy te canto emocionado, virgencita del perdón Milagrosa virgencita, virgencita del lugar Con tu bondad infinita no me desampararás Virgencita inmaculada, escúchame la oración Del alma atormentada de este pobre pecador Ante tu imagen me inquilino, confiadosa devoción Porque soy buen correntino, virgencita del perdón Patrona de los caminos, a mi bandera soltar Con un entrañable cariño, siempre te venerarás Cuando salí de mis pagos te prometí una canción Hoy te canto emocionado, virgencita de mi amor Soy devoto peregrino, tengo fe en tu bondad Que ilumines mi camino, pido virgen de luján Ante tu imagen me inquilino, confiadosa devoción Porque soy buen correntino, virgencita del perdón Patrona de los caminos, a mi bandera soltar Con un entrañable cariño, siempre te venerarás Cuatro de la tierra con un entrañable cariño, siempre te venerá Cuatro de la tierra con un entrañable cariño, siempre te venerá